Y hola a todos y vuestra comida favorita venga acompañado de Fire Emblem Three Houses. Hay que encontrar a Rhea. Oh no, han pasado cinco años, no es por nada. Volvemos a la normalidad, la iglesia de Sirius obedecerá tu voluntad de ahora en adelante. Maravilloso, ha llegado el momento de mi harem. ¿Pero tengo que no abandonar la búsqueda de Rhea? Haremos lo posible. Te apoyaremos sin reservas. ¿Qué te pasa? Hay que conseguir suministros y entregarlos. Te agradecemos cualquiera que puedas prestar, ¿no? ¿Esto es lo que quiere? ¿Que combata? Formación. Me hace falta fe. Así que a vosotros no quiero nada. ¿Regalo? No, no, objeto perdido. ¿Tienes algo? Fábulas. Ese sí lo he leído. Fábulas no sé qué. Vale, fuera. No te voy a invitar a tomar el té porque no quiero nada que ver contigo. No es personal, pero en realidad sí. Para esto requiere... Ah, vale. Requiere de ir al mercado, creo, y pescar. Me parece correcto. Eso era... Sollo de Caledonia. Que tengo que pescarlos. Pero... Pero, ¿cómo sé yo el...? ¿Cómo averiguaba yo el tipo de pez que quería esta cosa? ¿Qué requieren estas mierdas? Hay nuevas armas a la venta. Vale, las espadas de valor. Los sellos. Nuevos soldados de ese tipo. He utilizado una arma de insectos, pero... Tengo poco de estas mierdas. ¡Excelente! 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 ¡Madre mía! A la primera... Esa que el pescado del estanque ya está pelado, rapado... Lo echa reina. Caracol. Es que no sé qué rango es el pez que busco. Lo he sacado con plato, básicamente. ¡Eh! Locha de Teutates. Que no sé cómo se llama... ¿Cómo? ¿Cómo he dicho que se llama el pez que tengo que buscar? Me he olvidado. Ahí. Combo Breaker. Locha de Teutates. Que no quiero eso. ¡Oh, no! Mi joystick izquierdo está funcionando otra vez regular. ¡Bien! ¡Mira! Soy yo aplaudiendo con las dos manos porque obviamente no puedo presionar el joystick. ¡Uy! ¿Quién hay aquí? Ah, esta. Todo suyo. Mmm... No. Soy yo de Caledonia. ¡Pero dime qué me hace falta para ver que a esa mierda! Apoyo. No, eso es el apoyo entre personajes. Peticiones. Ah, vale. Te iba a decir, coño. El señor misterioso este. Lo ve... Lo voy a buscar en internet. Teno, no soy yo de... ¡Eeeeh! No sé, quién es. Juego. Teno. Me he puesto cero y... 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 Una guía Todo lo que tienes que saber sobre la pesca Coño Sí, pero ¿Qué rango es el pescado que me hace malda? Vale, vale, vale Deutates, Alvenderlo, Trucha, Ples Car, Caledonia ¿Caledonia? Sí, pero soy yo Pero tío, dime que me hace falta ¿Qué me dice lo que me hace falta para cada pescado? Me dice por cuánto lo puedes vender Vaya tongo, ¿no? Pescar otra vez, bueno, pues nada A ver si sale el puto pez Sale el roto, ¿no? Tucha reina, que no quiero eso No puedo comprarlo Tío, esta cioneta es súper grande Madre ¡Era enorme! ¡Charrasco! Quería eso Quería eso ¡Ah! Enorme otra vez Difícil Lo he hecho a reina, pero, pero, pero Ay, le da sin querer Ya no quería Uy, ese es pequeño No puedo hacer trampas e irme a comprarlo en la tienda ¡Eh! ¡Eh! Soy yo de Caledonia A uno Solo he pescado medio tanque antes de esto Dame otro Dame otro Dame otro Ahí estamos, madre mía A la primera todo Eh, eh, eh Y lo otro supongo que habrá que comprarlo Quiero, quiero Acero Tamagehane Consigue los recursos necesarios Eh, ¿qué valor lo que me hace falta? Piedra de refinado ¿Se consigue también aquí? A ver, asumo que esto hay que comprarlo, ¿no? Tío, el joystick Cagondio Tengo una pieza que tenga valor histórico Y que se ha dignado de engrosar la colección del comerciante Colección no piensa que tuvo mucha historia de Fondland Pero no regreso por la venta Probablemente se deba a quesitos más Si no importa No es bueno el caudor Y... A ver, el bazar es... Que no me lo vendes Porque lo vende la armería El de la forja No Pero si vi que vendían las piedras, ¿no? Si vi que las vendían Ah, vale, eran... Eran estos, ¿no? Cállese Piedra de refinado ¿No? ¿Me he equivocado? ¿Soy subnormal y no leo? Piedra de refinado Una ¿Y por qué no me dices que ya la tengo? A ver, retenido juego Condimentos Camate de las infusiones Pesa ser rápida de afilada Cuidando sus armas Y la pesca No hay nada ahí que me... Que diga algo para amantes de la historia Ah, esto puede que sí Espada ceremonial Conexionistas de armas Voy a comprar una de estas Amantes del arma ¿Esto? Pues esto también Esto también vale Algo que tenga valor histórico El minimapa me dice Donde hay algo así Pues... Me parece a mi que sí Según esto aquí Ya que estoy A ver ¿Quién necesita? Solo podría pensar que una máscara de batalla Era una estupidez Pero quizás no sea mala Así evitas tener que mirar a los ojos A tus enemigos Eh... Nunca puedes ver Sus propias acciones La máscara de... Toma Siempre ¿Tienes alguna más? Trozo de piedra angular Pero compañeros ¿Eso no será importante? ¿Cómo para dárselo a un desconocido? ¿Ves? Ese tiene el tic De que ya se lo puedo dar El que no tiene el tic Es este hombre Quizás lo que requiere Es que haga una misión de combate Ah, mira Pero, pero, pero Pero ponme el tic Tío puta ¿Que no sea divino? Ojalá Y ahora este Quiere la mierda de esa... Joder, he comprado un par de cosas Erróneamente Siguiente Aquí ¿Dónde hay más profes? Vaya, aquí hay dos No, pero yo quiero al profe Que me enseñe Yo quiero una Bien Esta siempre está en el puto dormitorio Los otros están aquí, ¿no? Supongo Pues no Compañero, quiero el pasillo Vale, el pasillo no puedo teleportarme Pero quiero a... A un profe que me enseñe magia Un soldado de religión no tiene sobreataque de piratas en la región de Sengri Y a medida que te dirija allí a eliminarlos Vale, esto sí hay misión de combate Vale, eso son todos de combate Y ahora esta es Dorotea que también quiere algo Ah, no es Dorotea Bueno, Dorotea Me alegro Pero tú has regresado Formación avanzada Pero para mí o para ella Nada, pero yo no puedo Oh, un póster Aunque un póster de no sé quién era Voy a destacar un pez misterioso Que llaman el grandullón Debo intentar atraparlo Atrapa al pez misterioso Pero no me quedan No me quedan muchos anzuelos que digamos Voy a comprar anzuelos Asumo que el pez misterioso Otra vez pescar me cago en su vida No podía haberme lo dicho antes Por ejemplo O yo no podía haber hablado con él antes También El mendonzuelo ¿Tú o el oro? Ah, no, el bueno es este Peces poco comunes Poco inusuales Debo que a veces puede atraer peces poco inusuales Ideal para... Por favor, cállate Por favor Por favor Y aún me quedan 5 puntos de cocina Es que no me especifica el tipo de pez que es Toca pescar Ojo 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 a la primera Hostia Madre mía A la primera Creo que es este, ¿no? Fodlandi Really? He pescado un pez extraño Y no era el mío Es que abajo sale el pescado Rollo azul Rojo O morado Como ha ocurrido con ese Que indica La radeza Azul es Vaya Un zoyo de Caledonia Ahora no te necesito Extremadamente raros Madre mía Para adentro Esto es azul Esto es azul Hostia Es súper rápido ahora Es rápido cuando quiere Razoyo Tío, rojo azul Azul desgraciado Azul desgraciado Pequeño pez que atrae a peces extremadamente raros Entiendo Había entendido otra cosa Por Extremadamente raros Pero me estás dando la misma mierda Una y otra vez Al menos me estás subiendo El nivel de docente Pero vamos Y otro más Y otro Y otro Bueno, con el primero me salió El primer raro No es que era un cebo especial ¿No? Ojo este rojo Espero que no Mira los FPS Espero que no Lucio desde tu A... La voy a capturar en algún momento Este es una desgracia Genial Pero si es una desgracia Estucha blanca Atraer peces comunes Atraer peces inusuales ¿Tú cuentas? ¿Como algo? Está como que es azul Además el tío No me ha dado ningún tipo de cebo No hay ni plan que darme aquí Charrasco Ese no era verdad Ah, que lo he capturado Lo he capturado Pero... Ha logrado capturar Al grandullón Ahora los demás peces Pasando en mi tranquilo Un momento Los peces duermen En fin, gracias Era el primero Que he pillado Era el puto Primero que he pillado Entregas el Fodlandi Hijo de puta No me ha dicho nada No me ha dicho nada Era el puto Fodlandi De mierda ¿A qué poco me sube esa, no? Eh, Morphe Está aquí Que es mejor entregar Y que es mejor, ¿no? Hala Igual que lo de... Igual que la misión del... Del otro No entiendo por qué a veces Baja la velocidad Cuando corre ¿Eh? ¿Cómo que afloja? No sé por qué Hola No te lo vas a creer La quinta de... El imperio Seguimos Me está pasando Por venir en la alianza Pero entonces Me tope la velocidad Con mis antiguas compañeras Y decidimos Voler junto a los monasterios ¡Guau! H y puños No, gracias Te adherí un objeto a partir Pero me da mucha pereza ¿Vamos a cocinarnos algo? Con... Igual No me da igual He perdido mi waifu Sí, muestra, muestra El juego tendrá 800.000 diálogos Para que puedas interactuar Con tus... Alumnos Pero cuatro animaciones Para cada uno de ellos He ganado mucha amistad Con ella Madre mía Con la... Eso es un gladiador Una gladiadora Un gladiador Madre mía, compañero He quitado un par de cadenas ¿No? El plato del día Con Shamir Que está de buen humor Y con... Kazen Que está indiferente Peleados Ha cargado el cuadrado Pero no la foto Durante un nanosegundo Motivados Como a mí me gusta Tirar la carta Tampoco igual ¿Tú y tú? La idea es gastar los puntos Aunque sea Yo creo que era la Dorotea Y no la ven la de esta Pero parece que ha sido al revés Vale, me queda un... Me queda un punto Dos Oye, no queda... Ya no me quedan actividades que hacer No, ya no me quedan actividades que hacer Ahí Tapo Automático Please Y así aceleramos ¿Vas a ir a la presión? Porque ya... Ya Coño, un chaval disfrazado de... Con un pijama del Fornite Espérate Los reyes es mañana, ¿no? ¿Verdad? O sea, el 5 para el 6, ¿no? O sea, se me está equivocando Parece que a mí me gustaría hablar contigo Que era... Hombre, hombre, hombre Hombre ¿Qué te pasa? Mi amor Lo mismo digo Sí, mientras A ver si puedo subir los vídeos ¿Qué te pasa? Con aquí Un poco ¿Qué te parece hay? De hecho Tal vez Coño Es un poco Almodó Así ¿Qué lo vas aновlar? ¿Tú Por tako No No Vale Mi El Se De La Fe Que No es tan malo, pero... No, no es por eso. Y ahora, por lo menos, tú no puedes decir que me mando a tu propósito. ¿Puedo decir eso? Es decir... Mejor que te mando a tu propósito. Digo, tú... Bueno, pues, es muy divertido. Pero, como yo, Dirijo un ejército ahora. Es gracioso. Parece que fue ayer y fue hace cinco años. A mí me pone. El protagonista puede haber cambiado algo en cinco años. Pero solo se ha llegado ayer y se ha llegado ayer. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No había dicho eso? Porque el estudio que hacen los Fire Emblem, le pasa como a Pokémon. Pokémon no lo hace Nintendo. Hace Game Freak que son de fuera. Y los Fire Emblem, si no me equivoco, también los hace alguien de fuera. Intelligent Systems, efectivamente. Los únicos juegos que son puros de Nintendo son Zelda y Mario. Zelda y Mario y todo lo que rodea a Zelda y Mario en principio. Por ejemplo, Luigi's Mansion creo que es de Nintendo. No, de hecho lo estoy comprobando ahora mismo y no. Tienes que abrizo The Wild, tiene que ser Full Nintendo, por cojones, ¿verdad? No me equivoco, efectivamente. ¿Y Animal Crossing? Sí, y Animal Crossing. Son los que son Nintendo puro. O sea, son juegos que son jodidamente neutrales. Quiero decir, tú en un... Por ejemplo, en Fire Emblem. En Fire Emblem puedes criticar la historia. La historia en un Mario no la puedes criticar porque se pasa Full en sus jugabilidades. La historia de Super Mario da absolutamente igual. Zelda, Zelda sigue teniendo una historia. Sí, pero Zelda se vale de su mundo. Y Animal Crossing básicamente se basa en odiar a Tom Nook todo lo que puedas y el poder del capitalismo. Que sí, que vale por vosotros, pero va muy bien. Pero son juegos que, aunque se reinventen... Quieras o no, su base sigue ahí. Tío, raspadas de plata plus. No, no, porque ahora tengo misiones opcionales. De niveles de mierda. ¿Qué podría hacer? A ver... Eh... Eh... Eh, go. Let's go. Ya, hoy y el siguiente día, el 25, eh... Peleo. Peleo poderosamente. Luego las dos secundarias y luego la misión principal. Y pasamos de ahí a Final Fantasy VII. Ajá, están todos. Supremamente. Eh, me falta... Ah, vale, están ahí abajo. ¿Sabes cómo se hace esto? Meteoro. Pum. Un crítico no habría estado nada mal. Y haber matado a los otros dos de alrededor tampoco. ¡No llega! Eres un mierda. Ah, bueno, tiene un arco de estos ahora. 30 por 2. La Bernadetta no hace esto ni sin querer. Ni sin querer la Bernadetta hace eso. Los batallones podría actualizarlos también. Pero tengo en la mierda, no los utilizo y cosas. ¿A 0 plus? 48 por 2. A 0 plus. ¿Qué? Ah, vale, coño. Digo, un momento. ¿Se me ha bugueado el juego? Pero claro, voy con Flame. Flame viene... Bueno, Flame viene conmigo. Me he rayado, un momento. Digo, ¿cómo que Flame? ¿Cómo que nivel 21? Sanfada. 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 25 por 4. ¿Cuánto hace la espada de plata plus? 29. Ah, vale, era de arco. Digo, ¿por qué ha pegado dos veces seguía? Bueno, si atacan a Bernadetta me da un poco igual. Porque Bernadetta les va a devolver el ataque. Ups. No. En principio a Bernadetta les va a devolver el ataque. Debería. No. 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 Ataque con emblema que no sé lo que hace. Guau. Ha hecho como en Dark Souls. Ha aprovechado los frames de invulnerabilidad para que iba a esa explosión. Explosión. Esa explosión. Lo he dicho al revés. Y era el doble de grande. De lo que la ha voltereteado. Ahora sí. O a nivel 37. Pero, ¿qué sube este tío tanto? Aparte de porque cruje a medio equipo enemigo. Pero, coño. Hubo un puto huevo. Ah. Ah. Quédate ahí. Uy. Todos van a por ella. Ah, pero son arqueros. Espérate. Uno fuera. No tiene técnica. ¿Por qué no tiene técnica esta para atacar a la distancia? A mí no entender. Ah. El joystick. Coño. Ahí. Y ya está. Queda un poquito igual aquí. Ah. Un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me boté un... Un minuto. Ah. ¡Ah. ¿Qué pasa? Ah. ¡Ah. ¿Qué pasa? ¡Ah. ¡Ah! ¡Ah. Gracias por ver el video. Pues me parece a mí que la partida de Final Fantasy va a haber que dejarla para esta noche. Anoche de hecho iba a poner ayer en ese directo, pero dije coño, a lo mejor al final no. Me dio palo. Ahora sí llega. Tanto Fire Emblem como Final Fantasy son juegos RPG que puedes jugar tranquilamente. ¿Ese arqueo me da desde aquí? Me da, pero soy más poderosa. Ah, esta te sigue en su línea. A ver, ¿puedo llegar a intentar curar? Ah, no. Ahora sí. Ahora sí. Esta no le da. Esta no le da. Este sí le da. Y con crítico. Ah, me da un poco igual. A tu casa. No le he hecho porque me tengo que ir al mismo. Aunque sea un rato, así que veré si vuelvo no muy tarde. Y le doy al final. Limbrote de Joro. Y esta no llega a aquella parte, así que aquí no me sirve de nada. Y para afuera. ¿Cuánto llevo? Llevo 30 minutos ya. Vamos, yo creo que me da perfectamente. Teniendo en cuenta que la misión principal, en el momento que la haga... ¿Cuánto llevo? ¡Ah, no me ha contado! ¡Ah! ¡Hostia! Podemos de lado del tirón. ¡Mierda! Ahora el día 25... Tengo que hacer algo. ¡Ah! ¡Mierda! Pues ya me han jodido un poco. O sea, vamos, básicamente el cumpleaños de mi tío, que me han dicho si quieres acércate. Picaré, pero... 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 Pero un ratillo nada más. No sé, es suficiente para picotear tarta, si es que hay. Eh... A luchar. Coño, ¿qué son? ¡Ah! ¡Son samuráis! Coño, es que con esa pinta parecen... setas, champiñones. Viene, orienta a invadirnos. No. 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 ¡Ay, no! ¡Que es meteorito! ¡No! ¡Que agaja meteorito, tío! ¡No! 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 Y Dorotea al 31. No tomate. Hostia, por la arena del caballo se mueve una mierda. No solo el caballo, todos. Sois unos desgraciados. Sois unos desgraciados. Aunque me acodería y obviamente no le voy a cenar. ¡La vida! ¡La vida! ¡Tadaaa! ¡Hasta la hora de meter plata por si acaso! Igualmente te golpea alguien. ¡Que le hace un crítico! Vale. Me gustaría conocer los porcentajes de críticos que tengo, porque pego demasiado. ¡Y ese es un mago! ¡Ah, no! ¡Que tú eres mi mago blanco! Y este es el único desgraciado Que se va a poder mover bien por el mapa Because, dragón Y ojo letal 32, ojo letal un poquito más fuerte Adentro, ojo letal Y como estos piratas vienen de Japón Seguro que se pueden mover bien Por la arena Because Japón y esa isla Muy grande, pero es una isla La lógica A ellos les gusta la playa Estoy seguro de ellos Mira todos los puñes de los anillos Tiene que haber un capítulo de playa mínimo Lo voy a enseñar de que les gusta la playa Aunque no les gusta y es tan blancos como un muerto Tía, tú deberías de andar bien aquí Puma, 31 Ah, vale, que está con Ciril Coño Que me rayan ¿Qué las mierdas es eso? No te acerques Y tú ponte aquí Para que te ataquen a ti al saco Poderosamente Te crees Llega alguien Ah, dale ¿Por qué no? Los dos pasitos que da cada uno Me hierve la sangre Ah, procúralo Y ahora van a ir matándose uno por uno Ah, también se mueven mal ellos 18 por 2 No me gusta, eh Que de hecho yo me muevo bien aquí, ¿no? Yo sí me muevo bien en la arena Es un desgracias No tengo una técnica No tengo una técnica que... Por bellino Toma, 40 Por bellino Muertísimo ¿No? Aquí Perguida Y... ¿Te lo vas a cargar tú? Bien Para que hagas algo útil por la humanidad Y yo diría que con esto hay un bizcocho Con que avancen esto Si la amaga por si acaso Madre mía, bailar Báilale algo Le dan sin Pum 50 por 2 Qué crítico Venga Vayan rulando Ya está, no hace falta mover a nadie más Arca Y caen, y caen, y caen Y caen Madre mía Vayan cayendo Niña Que no me interesa tu opinión En 3 turnos me fundió el mapa Buena Lo malo es que tengo que hacer algo el día 25 también A ver si una principal o una secundaria o algo Porque me da pereza Tener que volver por el monasterio Haciendo gilipolleces Especialmente pescando Aunque la fada de plata plus no estaría mal Pero vamos Eh Automático Pero claro Luego los tengo aquí a todos desmotivados Para dar clase Omitir Niña de cumpleaños Que sí Que os va estupendamente Uno que ha subido al menos Lo que mira si tengo Ah vale Las misiones Bien Hay alguna Esta vez sí que además es de nivel 32 O sea es difícil O puedo descansar Puedo descansar y la motivación sube Claro Motivación Sí Voy a descansar por la motivación Ojo Ojo Linhan Linhan Mi niño Obispo Obispo Toma obispazo Madre mía Estás igualito Aprobado Ya resistencia Tiene un huevo Los otros personajes Que los he subido Siempre he dicho Coño Me llevo un Me llevo un punto de resistencia Y este tiene 21 ¿Por qué? Kaspar No tiene nada Dorotea Dorotea sí sé que tiene Es que Dorotea tiene la Suprema Es que no sé por qué Dorotea tiene la Suprema Ok A ver Hay pocas posibilidades De que cambie a ejecutor No No Chia Petra y Japuti Que Petra tiene 3 clases aquí Puede ser Esparachín como yo Ojo Ojalá fueras un caballero Bastión Puede ser eso Vale Si me dices que puedo Pillar 3 ¿Por qué me dices que Arquera puede? Mentira Pero O sea No tiene arco Pero tiene un 69% De probabilidades De aprobar Vale Y Sextes Nada Flame Nada Y Catherine Supongo que tampoco nada Y Shamir Menos todavía Y el niño mierda Este Tampoco Tampoco Descansar Solo para Que mis personajes Tengan Motivación Hombre Y tanto Toma Y además para recuperar La espada suprema También Obvio Eh ¿Por qué no hay tutoría? Pero tío Que sea Que sea el lunes Que no es ni víspera De la batalla Adorastia Madre mía Mi emblema Esa cosa que parece Súper importante Pero que no la han mencionado Nunca más en el juego Porque parece que Solo soy especial Por tener el melo No hay punto Porque la iglesia Es una mierda Que ganen tanto dinero A cambio de nada Por ejemplo Algunos dirán Que es envidia Como le dicen a En Twitter A youtubers Me parece que El único trabajo Del mundo Es pita a piedra Por alguna razón ¿Por qué no hay La voz de papá Ahí está la voz Madre mía Pregúntale a tu Oni-chan La voz de papá No se la ha quitado Con la pubertad La niña Aunque aún sigue en ella Creo Caí en una cima Debajo de una roca No lo sé Solo me caí Y punto Estuve cayendo Durante cinco años Que raro A por ellos Voy a por ellos La niña está despertando Sus genes genocidas El río de verdes Pero tengo tiempo Para hacer algo No Misión Uno de No al revés Gilipollos Treinta y uno Treinta y uno De Coño El retiro de enero Si fui a cena Mi cumpleaños En este juego Como estamos ya En enero del año Que viene ¿No significa Que mi cumpleaños Va a hacer otra vez En breve Joder Y también es verdad Lo peor es que También es verdad Randolf Ojo Que le tenemos que cargar A todos los tontos De la última vez Que nos los cargamos A todos juntos Pero ahora es por separado Bueno Eso y que era Pasado cinco años O sea Lo de los cinco años Fue Se les partía Todo en la boca Antes de los cinco años Sí, sí O sea Les partí la boca Antes de los cinco años Porque yo está igual Este señor Sigue igualito La defensa De Garrek Mack Vamos a ver Está todo el mundo bien ¿No? Estupendamente Al ataque Lo que tú digas Mierdecilla ¿Vale? O vale A ver Vamos, vamos rulando Vamos a ir rulando Vaya, vaya ¿Uno ataca? Hostia, por un momento he dicho, coño, que lo mata de un golpe No Es que no lo matas, pero los de Arrastre van a atacar a ti Y eso ya no me hace tanta gracia Aunque bueno, le puedo curar Puedo pegarle con el tonto este Puma, han fallado, no hace falta curación Y me voy, y me voy Eh... Me voy a poner a chamina aquí en medio Que no te carguen las vallas, niña Que dejéis las vallas en la que no os han hecho nada Pero... Deja la valla No llegas tan lejos con tu ataque de mierda Ah, ahora sí, no, pero... Que hay un huevo de gente Asomarme aquí es... Es tenso Vamos a ver qué pasa Vale, este palma Va a empezar uno muerto Esto ya es... Serious business Madre, me antoja por ella Me antoja por la otra Vete tú pa' allá Vete tú pa' allá Que les van a kanear Bueno, tengo también el hippie este Pero es que una cien va a antoja por ella Pobrecilla El bukake que se va a comer Venga Vale El niñatillo este Ponte ahí delante mismo Y ahora Shamir Espérate, no ¿Esta hasta dónde llega? Vale, esa llega hasta ahí también Vale, pues Shamir aquí, por ejemplo Mata a ese, perfectamente Y ni siquiera le hace falta el segundo tiro Estupendísimamente No sé dónde saca esa flecha de la espalda Pero vale Y ahora tú Que dejes la valla Pesa Hijo letal Con ojo letal Eh, puede matar a un mago O un mago o un arquero Mata al mago Me canteo Hijo puta Pinche puto huevón Ese estandarte tan raro es ¿No es bueno que los amigos En la iglesia de Seiros? En la iglesia En la iglesia En la iglesia Me tiene envidia ¡ mépeta a uno! ¿Ese quiere estar en mi equipo? Es una ballesta ¡Oh, no! ¡Uh, están muertísimos! Así, así, vayan pasando Madre, otro afuera ¡Sí, a 27! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que hay un quedao! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Madre mía! ¡Se ha halagado incluso! ¡Esperando a vivir esos días de gloria! ¡Pero no ha podido ser! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se ha halagado! ¡Me ha asustado! Y digo, ¡Hostia, que crashea! Digo, ¡Hostia, que crashea! A ver... Vamos aligerando, por favor, que tengo que... Que tengo que reiniciar una partida ¡Ah! ¡Uno de aliados! ¡Ah! ¡Que tengo aliados! ¡Ah! ¿Cómo era el... El... Místico poder? A ver... Vale, perfecto Perfecto Volvamos a este punto del mundo Donde nadie ha sido herido Y empecemos a matar uno por uno ¡Ah! ¡No ha pasado nada! ¿No ha pasado nada? ¡No ha pasado! ¡Cincuenta madre! ¡Pero no te atribas a fallarme! ¡No te atribas a fallarme! ¡Que no te atribas a fallarme! ¡Que no estoy yo por fallo! ¡Que hay gente para morir! ¡Que encima ven y me fallan! ¡Que encima ven y me fallan! A ver, si yo me interpongo aquí en medio Lo que pasa es que es un Pegaso Osea, el Pegaso vuela Que nada igual Vale Y esta... Vale, si la pongo aquí Se va... Es que si la pongo aquí Se va a llevar... Uno... Dos... Tres... Se lleva cinco ataques ¿Que es este odio hacia los magos? ¿Que eres en la pared? Uy, ese casi lo mata Vale, mira, aquí mata a un arquero Por lo menos Por lo menos Y tu punto ahí Y tu... Tira para allá Que si... Que vale Que... Que... Que no saben otra que pelean Buenísima Venga La tiene... La tiene cogida con la... Con la Dorotea, eh Este da me palma Como antes Como antes Oh, no Corta el caballo, no Osea, 24 Eso... Eso ha sido mucho daño No como eso Osea, que el también tiene aliados Pero, pero, pero... Pero porque el recibe aliados también Que racismo es este Hago mucho, hago demasiado daño Hago demasiado A ver... A ver... Vente para que andas A ver... A ver... Vente para que andas 39 Perfecto Me parece perfecto Perfectísimo Da, la ponte ahí Da igual Y este... No se si va a matar al... No lo mata por un punto Un crítico, no? Madre mía Me ha escuchado Considérate escuchado A ver... A ver... Chamira No... No... Si... Si... Bastante si... Y ahora los otros Uno por aquí por ejemplo Y el otro tonto Aquí mismo Hay un huevo de gente O sea... Hay que tener mucho cuidado Con... Con a quien mando yo por ahí O sea... Tengo que tener cuidado, no? Lo siguiente Atacar... Que dejes de atacar a... Que dejes las vayas en paz O sea... Porque aquí... Ahí... Ahí está tensa la cosa Este por ejemplo Ya no está tensa Ah... Muerto Este no lo puedo mandar adelante Todos van a atacar a la niña esta ¿Quiénes son principalmente los que van a atacarte? Ya no puedo verlo Se salta por el edificio Bueno... En esta zona quien queda vivo Quedan dos Pegasos Lo malo es el... Lo malo es el tema de boss Que me muevo como una mierda Espero que la niña no muera Dejen las putas vallas Que las vallas como que están para los enemigos No para mí Vale, mira... Prefiero que ataquen al... Prefiero que ataquen... Son cuatro ataques Y espero que alguno falle Porque si no... Mierda... Mierda... Chia... Chia... ¡No! ¡El arco de plata! Pero la niña va a morir ahora Chia... Pero la niña va a parmarla Pero mira... Este... Este por lo menos hay que palmar Chia... Chia... ¿Mi lanza? Veo la misma... Da igual... Yo que sé... ¡Va por seces! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, pero no tienen equipado el tío! ¡Buah! ¡Me he librado! Me he librado, pero... Me he librado, pero... Pero que siguen viniendo Me he librado, pero rozando ¡Hombre! ¡Que cura la niña! Atacar con arco de acero Pero... Es una desgracia, pero... Es una desgracia, pero... Esta aún no ha hecho nada en todo el combate ¡Esta aún no ha hecho nada! ¡Pumo! ¡Pumo! ¡No! 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 Un huevo de bosque! Y... ¡Pfff! Es que como van de este palante... ¡Va a pillar! Con la de valor son 41 del tirón ¡Vale! 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 Además está enterita de vida Y en principio este tío 27 por 2 Y con la lanza del valor son 31 por 2 nada más empezar Con un rico crítico Con un rico crítico ¡Uy! ¡Bien! Lo puedo echar para atrás Lo malo es que se entre en rango del ataque ¡Vale! ¡Vale! ¡Que mate a alguien! ¡24! ¡Menos mal! ¡Menos mal que le ha esquivado! Porque ese 24 no sobrevive al siguiente ataque ¡Ah! No lo sobreviví ni de coña Dios, por fin ha salido del puto bosque de mierda Vamos a ver ¿Quién necesita healing? Mucha gente Estoy seguro de ello Ahora sí No, espérate 20 20 Es que él te quita aquí 8 Prefiero que tú no pierdas nada, la verdad Ah, te ataque igualmente Ah, bueno, dale Digo, a lo mejor tanto nervoso que falla Negativo ¿Cómo? ¿No ha muerto? Disculpe, ¿por qué no ha muerto usted? ¿Para fallar ese mundo o es que no he contado mal o...? Marco mágico Curioso Oh, no ¿Qué le da ahí? Y ahora tú Como este es un acorazado Super mega tocho A ver que tiene la boca Este hombre Si le hubiera metido un crítico Que hubiera estado Madre mía Habría estado bien Ataque mágico Tiene la tía menos dos Bueno, su batallón No ella Ahora tú pa' acá Tú pa' acá ¿Llegas? Madre que sí llega Madre Y tan que llega Y tan que llega No hay ninguna manera De ponerme en medio Del ataque de la Tu normal a esta 27 Me ha pegado con la espada Ahí, ahí, ahí Vayan viniendo Así, así, así Pero que siguen llegando En el esfuerzo Ajar mierdecilla Por favor Claro, tengo que atravesar El bosque ese Se ha quedado Está bien No No Vamos Vamos, loco ¿Por qué la hace tan poco? Bueno, el Pegaso El Pegaso sigue manteniéndose Que muere con un narco Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Trata que nadie Tienen cojones Y ahora tú Detrás de este Venga, que nos Que nos juntamos Equipo A ver Obviamente Obviamente No voy a tirar para allá Obviamente Lanza del valor Tío A ver, con lanza del valor Lo mato 11 Además 11 por 4 Son 44 O sea Lo mato precisamente Por los 4 golpes Si no, no lo mataba Buenanísima Bueno, ahora espérate Que viene toda Japón la Petra Ya Tenía que fallar 18 Vale Vale, vale, vale ¡Alo, coño! Vale 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 21 Vale No sé qué es lo que ha hecho Pero Vale Me ha tirado el hacha Supongo, ¿no? 30 Tío Está muy feo Lo que has intentado Ha estado bastante feo Pero buen intento Toma Al este se mete con Ah, que consistía en ¿Era eso lo que tenía que hacer? La carga What Madre mía It's a trap It's a trap Pero, pero, pero Que me prende fuego a mí mismo Ah, vas a escapar Pero, hijo de puta Que yo quería matarte ¿Esto es Impide la retirada? Te quiero matar Oh, yo me curo Bueno, es por la habilidad, creo No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Tienes que morirte Boom Y boom Vamos, hombre Los que más hay Ay, puedo atacar 20 por 2 Oye, pues no está mal No está en nada mal Y con crítico ¿Eso cuánto nivelado subió Shamir En este combate? Pero ha subido un par de ellos, creo Ay, perdón Ay, esta la matas Pero, por alguna razón Tiene un Un hacha a distancia Ay, no llega No llega No llega No llega Gracias ¿Por qué nadie llega? Que se escapa Ahora que llega protagonista Cool Ah, ya gasté el mediotito con ella No Puma Está muertísima Bueno, muertísima Ah, no, es un tío De ser un tío Ay, no ha matado a los dos mongolos Eso Van a por ti Derrota al comandante enemigo Toma Toma Perdón 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 Pero por qué le atacas con la espada No, ha subido el 32 Por qué le atacas con la espada Que han dicho al final que no, que no nos vamos He llegado justo Para la gracia final Hombre, dale con esto A tu puta casa Madre Fleche Fleche ¿Has dicho Onetcha? ¿Ha sido cosa mía o he dicho Onetcha? Me pasa un montón de represión A tu casa Tengo que matar a los otros dos Auto muere Perfecto Esto al final se me ha largado un poco más de lo que yo quería Estupendamente Que perecita salía ahora De hecho hoy ya tenéis No, 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 no Y, no, no No, no No podemos flaquear, ¿por qué me dejas elegir algo? Cuando no es una opción, cuando no me das opciones. Yo rezo porque uno de los dos coches está abajo, la verdad. Rezo muy fuerte. Iba ahí en bicicleta, pero me da toda la pereza ahora mismo. Es un día de perro. Aquí se nota que entra invierno, porque de repente hace frío. No tengo ningún amigo ahí por mi padre, no siento preocupación alguna. Madre. Está un poco depresiva aquí la colega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir Dufnel? ¿Judith? ¿Puedo decirlo? Dufnel es en el pueblo de la compañía y la compañía de la compañía y la compañía. Por lo tanto, no se ha visto en la guerra. Si te enviaran a esa lucha, los esfuerzos también pueden aumentar. Bien. ¡Puedo enviar a Dufnel a Dufnel! ¿Cómo mandas un mensaje secreto en esta época? Básicamente, mandas a alguien sin que le pillen. Capítulo 15. De hecho, quiero comprobarlo. Y así... ¿Eran 18 o 16? Creo que son 18. 18, efectivamente. Ahí está. Efectivamente. Ay, coño, cierto, también pájaros. Palomas. El capítulo que tocó ahora es el 15, ¿no? ¿Qué? Vaya. Otra conversación. ¿Eres tú? Departiendo sobre Rhea. Departiendo. 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 Quizás. ¿Suscríbete al que vado a Dufnel? ¿Espero que mi hija de los hombres que jodieron? En cuanto a la vez, me diré lo que nos decimos. Nosotrosotros hemos empezado a mover a la derecha, pero... Incluso yo no pude deslutar a Dufnel de Hell. Pero no me諦ía que se acelerar. Sin embargo, a partir de nuevo, si cada día no le load. Pues no puedes ver su lucha. Claro, eres tu. ¿Qué es eso? Por eso, aquí va a poner a la tierra de la tierra de la tierra de Aril y a la gente que se va a poner a la tierra. ¿Vale? 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 De ahí, a través de la tierra de la tierra y el arcogeo, se vuelve a volver a la tierra de la tierra. Bien. Oho! Oho! ¡Ojo al Espia del Imperio! Vale, pues los uso dicho. Después de las cinemáticas, las cinemáticas de las cinemáticas. Asumo que yo no puedo dar un Clase Suprema. Caspar tiene otra clase más aquí, pero nada. Nada, nada, nada. Nada, obviamente. Y nada. Vale, pues... Pues lo dicho, a guardar. Capítulo 15. Sí, efectivamente. Nieve plateada. Pero si no, ¿cómo es el capítulo este? El capítulo... El Valle del Tormento. Me sale que este capítulo es de las rutas de los leones azules. Ah, no. Vale, vale. Se llama igual para cualquiera de las rutas. Vale, vale, vale. Hostia, pues... Ay, no me jodas. Que no son 18 capítulos. Que no son 18, que son 22. La ruta de Edelgard era la más corta, pero no la pude hacer. ¿Y en esto va a durar más? Puta vida, Tete. Bueno, lo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio de Fire Emblem. Vas a acabar hasta la puya del juego. Sí. Sí. Porque encima de que estoy haciendo la ruta de Edelgard, la estoy haciendo mal. A esto podría haber hecho la ruta de los otros dos capullos. Y me daría igual. Porque Edelgard es la única que tiene una ruta especial. Y no la estoy haciendo. Pues lo dicho. Si eso, nos vemos más tarde con Final Fantasy. Y si no, pues ya. Mañana. Si puedo. Pues yo tempranito. Unas dos horitas de Final Fantasy. Y a chupar. ¡Hala! Nos vemos. Muchas gracias por estar por aquí. Chao.